¿Estás jugando defensa, no? Sí, la verdad que contento. Lógicamente, ganar 3 de 3 es ideal. Es un premio al esfuerzo de este equipo, de cada uno de los jugadores que han trabajado el primer día con muchas ganas. Hoy me voy muy contento porque hizo un gol a Axel Juárez, que es uno de los que está trabajando en silencio. El gato lucero que sigue con todo. Así que bueno, la verdad que se lo merece. Notó que hubo algún desorden por ahí en el primer tiempo. Se lo notó que le daba indicaciones permanentemente al Chaco Acevedo. Y por eso por ahí lo mandó a jugar más de la cancha a Gonzalo Díaz con el correr de los minutos. Sí, también en el primer tiempo no me gustó. No era lo que habíamos planificado. No entramos bien. También nos ganaron en algunas pelotas paradas. Tuvimos desatenciones. Por suerte no nos pudieron convertir, pero boca unida al primer tiempo jugó bien, jugó mejor que nosotros. Y bueno, hablamos en el entretiempo y teníamos que corregir eso. Gonzalo nos dio una mano arrancando desde el medio, tapando las contenciones. Y el equipo se soltó. Encontramos los goles rápidos. Y bueno, después ya fue otro partido. ¿Cuál fue la mayor virtud hoy del equipo? Yo creo que la contundencia. Este equipo cuando ataca lastima. Hoy hicimos también los dos goles muy seguidos. Y termina de sentenciar el partido. ¿Para qué es el partido? No, no. 9-9. ¿Para qué es el partido? ¿A la gente que se puede llenar? No, que tenemos que seguir creciendo. Siempre tenemos cosas que corregir. Es un equipo en formación. Estamos creciendo día a día. Y nos viene muy bien la parte anímica poder ganar los tres partidos primeros. Así que bueno, ahora estamos pensando en Aldo Civi, que también es un rival duro. Son todos muy duros. Y nosotros tenemos que seguir fortaleciéndonos, recuperando jugadores y metiendo a todos. Porque el torneo también es muy lento. ¿Cuál fue el primer tiempo? ¿Cuál fue el primer tiempo, no? Sí, el problema del primer tiempo fue que nos jugamos por abajo. Y la idea es manejar la pelota por abajo. Ellos también nos presionaron bien. El Chaco Cebeo no pudo agarrar la pelota. Y para nosotros es muy importante. Sabíamos que cuando tanto Juárez como Camacho tengan la pelota podíamos lastimar. Pero no tuvimos volumen de juego para poder hacerlo. Y bueno, el segundo tiempo modificamos. Por suerte la actitud de ellos fue distinta. Y el equipo fue realmente el que queremos ver en el segundo tiempo. Si no viene el equipo ante la elección de Gonzalo Bustamante, ¿no? Quiero decir que tiene muchas variantes. Y gracias a Dios entró muy bien Gonzalo Díaz. Para nosotros Gonzalo Bustamante es un jugador el cual seguramente va a ser importante en el transcurso del torneo. Así que tenemos que haya Gonzalo también funcionado. Eso nos da la variante. De tener un montón de posibilidades de juego, de sistema, de equipo. Así que, ¿cómo te digo? Vamos bien. Esto está empezando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.